Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte del sol Con la luz del sol se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la furia Te verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Buenos Aires se ve Tan susceptible Ese destino de furia es Lo que en sus caras persiste 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 Un hombre alado Prefiere esta noche Un hombre alado Solo un hermano Un hombre alado Lo que en sus caras persiste